Antonio Petro Jr., el bola de humo, la que estaba aquí aboyaito, le hacemos el segundo, el llamado preventivo mejor, a José Manuel Morales, José Manuel Morales, prevenido. Buenas tardes público, la décima que voy a cantar se llama Los Cuatro Elementos del Campesino y dice así. Soy el hombre que trae puntadas, soy el sombrero o el tío, soy el machete afilado, soy la mochila terciada. Yo soy aquel que se va que a ninguno me incomoda, nunca pasa de moda, mi época no ha pasado. Si tienes que estar parado, sales a caminar, no te voy a incomodar porque no es conveniente. Yo soy tu aliciente, soy la vaca tres puntas. Yo soy tu aliciente, soy la vaca tres puntas. Aunque sea San Andresano, o de pronto, cuchineros, sé que soy el primero en la cabeza de un sinuano. Soy hecho con las manos de ese indio maltratado, al que ha sido olvidado por los presidentes. La grado a toda la gente, soy el sombrero volteado. La grado a toda la gente, soy el sombrero volteado.